¡Ey, socomo! ¡Ey, socomo! ¡Ey, socomo! ¡Y seguimos! ¡Y en tu corazón! A ver, ¿dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras arriba! ¡Ey, socomo! 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 ¡Y mueve la cintura, cadena! ¡Move la cintura, cadena! ¡Y escucha, dice! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ferdón, tu amor! ¡Verdón, tu amor! ¡He desprezado tu amor! Sin saber lo que hacía Chica, ¿cómo dice? Es mío, ayúdame Por qué mereces Es mío, ayúdame Y hay que mereces La perdí, la perdí Polidio, la perdí La perdí, la perdí Polidio, la perdí Polidio, la perdí Polidio, le voy a quedar algo para arriba, mis hermanos ¿Quién estás arriba? ¿Dónde está la cervecita? La cervecita, ¿cómo tomamos? ¿Cuántos tomamos cajas? ¿Dónde están los alferados? Freddy y Victoria Hoy hemos venido a cantar el amor Todos con las manos, las palmas arriba Y un gasto arriba Y las manos arriba Todo el mundo cómo se goza Y vamos a bailar Todos a gozar Y vamos a bailar ¿Cómo se va a bailar? ¿Cómo? ¡Púrpura! ¡Arriba! Arrepentido estoy Aquí llorando por ti Vuelve junto mi amor Te soy mi amor Eras sido tu amor Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Eres preciado tu amor Sin saber lo que así ¡Qué lindo lindo! ¡Ala! Es mío, ayúdame Para que regrese Y si tu aguarda me Ella que regrese Con el señor La perdí, la perdidí La perdí La perdí La perdí La perdí Nada más ¡B critiótalo! ¡Bста! ¡Basta! A su Color Vamos a cantar, vamos a ver, vamos a cantar, vamos a cantar, como dice, Dios mío ayúdame, era que reerece, Dios y tú ayúdame, era que reerece, la perdí, por idiota la perdí, la perdí, por idiota nada más.